El que sabe, sabe. Y el que no, que aprenda. ¿Listo, Arcaño? ¡Dale ritmo! Óyeme bien para que me entiendas, óyeme bien para que comprendas. No te pongas a escuchar esos cantos de sirena, y trates de averiguar cómo está la vida ajena. Óyeme bien para que me entiendas, óyeme bien para que comprendas. Por mucho madrugar se amanece más temprano, acuérdate del refrán y legisla bien mi hermano. Óyeme bien para que me entiendas, óyeme bien para que comprendas. Que el sabe, sabe. Y el que no, que aprenda. El que sabe, sabe. Y el que no, que aprenda.